Este viernes, Justin Bieber lanzó su nuevo sencillo llamado You Me, después de cuatro años de haber puesto en pausa su carrera musical. El cantante sacó la canción a través de todas las plataformas digitales y en su cuenta de Instagram subió una publicación donde aparece cantando una parte de la letra de la canción. Este nuevo tema parece rendir tributo a su esposa Eileen Baldwin, ya que tiene algunas estrofas amorosas como, Estoy emocionado porque eres mi dama y tienes ese You Me, Youm. Siento que esto es diferente a los álbumes previos precisamente por donde estoy en mi vida. Justin Bieber, cantante. Se sabe que Justin Bieber sacará un nuevo álbum este año, saldrá de gira por todo el mundo y participará en un documental. El videoclip de la canción You Me se estrenará este sábado a través del canal de Justin Bieber en YouTube.